Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y continuamos con las celebraciones Esta vez vamos al catálogo, ya estáis viendo donde encontrar el catálogo y vamos a ir, bueno, a la primera, ¿vale? A nivel 1, celebración de gol, muévelo, celebración de nivel 3, celebración de gol aquí y ahora Bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Vais viendo que todas tienen un nivel que tienes que conseguir para poder comprarla, ¿vale? No obstante se puede regalar, que luego lo explico Veis que todas, todas tienen un precio en esas monedas de color bronce, ¿vale? Por ejemplo esta valía 700, esta del baile del pollo vale 750 monedas Bueno, estas monedas no son de Ultimate Team, ¿vale? Ni nada por el estilo, son puntos de experiencia, ¿vale? Bueno, ya veis a la derecha que me pone a mí que tengo disponibles 41.000 monedas Bueno, para comprar pues todos estos artículos, ¿vale? Camisetas, botas, etcétera, etcétera En este caso nos centramos en las celebraciones Lo dicho, ya veis que también tienen un nivel, como decía Si no tenéis ese nivel no podréis comprarlas, ¿vale? Es que siempre os las podrán regalar Fijaros, por ejemplo, celebración de gol, palmas, palmitas 3.000 monedas, ¿vale? Yo no la puedo canjear porque ya la tengo, ¿vale? Pero sí que se la puedo regalar a un amigo Es más, os recomiendo, porque ya veis que está en el 50% de descuento O sea, os costará 1.500 Que se la regaléis a un amigo y vuestro amigo os la regale a vosotros, ¿vale? De esa manera cada uno se ahorrará 1.500 monedas Yo se la voy a regalar a mi amigo Luis Que es nivel 57 Fijaros que la celebración hasta el nivel 59 No la podría comprar Yo se la regalo Y ya veis que la próxima vez que inicie FIFA Bueno, pues la tendrá disponible Nada, chavales Espero que os guste el vídeo Like, favoritos, compartirlo Y... adiós, adiós Aдúre ¡Fентábal, f советos! ¡Falun el fútbol, fútbol! ¡F realism! ¡Fishorstick, fútbol! ¡Fishorstick, fútbol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!